¿Eres pájaro en ese baile? ¿Eres pájaro en ese baile? ¡Eres pájaro! Otro día en la Liga, Amor Ayber, Cocho Bucosa Hoy está quillado conmigo No, 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 es mi hermano, yo soy mi hermano Amor y paz, amor y paz Viste desde la línea Es difícil de fallar Difícil de fallar Otro día en la Liga Vamos a suscribirnos, falló Viste, que esto es raro en él Raro en él, raro en él Nada, cambiamos de canal Ahora es Duvalu Sport Ya por ahí estamos consiguiendo ingresos Y queremos que nos apoyen Nos den like Seguimos Viste con la bola Se la pasa a Malé, Malé Hasta el fondo, falla Malé corre bote de nuevo, Dios mío Malé, Pau Tiang comenzó falta Tiang Malé Dos, anoten dos Adri con el balón Aygi pidiendo la calma Adorni Adorni está fuera de forma Acaba de llegar a la capital Martín 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 Martí Valen Martí Valen Martín Quimbo 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 Toma Si no Adorni No 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 Martín con la calma Bailando Uh, Martín Falta El equipo va caminando El padre Auri con el balón En el bote de Auri A Donnie El padre Fuerza El padre con el tiro Bailando Luego está 5-4 5-4 Martín Con Malé Malé la pierde Ay Malé Adri con el robo Acaban de cantar técnicas Adri Me acabo de meter la técnica Técnica Adri Quimbo con el balón Viste, con movimientos Movimientos letales Allen Viste Te veo bien Vamos a ver Jan Jan lo va a hacer con Martín Pau, Pau, Quimbo Jan recibe Con el saque Jan, movimiento NBA Movimiento NBA Mala, Mala, falta de Adri Valieron, valieron Fati Valen Historial de Jan Tuve un ex superior Ya no le queda mucho Pero resuelve todo Eso se va a editar Falta Y de Jan Pau El Pau no la quiere tirar Cogió el padre Con el pavo Jan Celodito Jan Falta de Flody La broca Jan con dos tiros Primero vale dos Segundo tiro de Jan Vaya Falta Viste Jalando abajo el palo Falta Viste Jalando abajo el palo Me están diciendo los fanáticos Que Viste Es una máquina de hacer pavo Esta máquina de hacer pavo Recibe Jan Se está retando Se está retando Vamos Ahí Falta Falta Ey 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 Ya Creo que él puede contigo Puede contigo Peleando Peleando Pelea Le hiciste pavo Quimbo Le hiciste pavo No, no lo toqué El primer tiro De dos Dale dos O sea El primer tiro Valendo 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 El primero Once Die Once Die El juego Doce Doce Die Pide tiempo Jan Vale Que tiene que decir A los videos Que estamos haciendo En Youtube Demasiado duro Ya lo sabe Así que está La liga número uno Villajaraco Villajaraco Exacto Están invitados El que quiera retarnos Que venga Esos 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 que están mirando Los videos Que vengan Y nos reten Nos esperamos aquí O nosotros vamos allá Martín con el balón Ey 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 Vaya Martín Vaya Martín Va bajando Va bajando Malez lo defiende Y él La recupera Con Adri Vamos al padre Wow Vista El padre Va a tirar Desde la línea Hicieron falta Falló Falló Ay Recupera El rebote Con el padre De nuevo El padre Ante el fondo Vale El padre Está imparable El padre Imparable La llevó a Vista Uh Aurí Vale Viva La topa el padre Bueno aquí hay un perreo grande Aquí hay un perreo grande Martín le dice a Gian Que se la meta A ver si Gian es duro Martín sigue restando a Gian Martín restando a Gian Martín restando a Gian Que la coja Martín lo va a esperar aquí Martín restando a Gian Vamos a ver Parcelamente aquí Lo dejó atrás Ay Vale Miró de que está Lo bajo Eh Kimbo Que pasó Que pasó Kimbo Kimbo ahora Kimbo ahora Tuvo fuerza Tapado por Gian Vane va por ahí Pidiéndolo falta Técnica Técnica Martín Martín está frustrado Eh Quedó cartado Quedó cartado en cámara Martín está frustrado De la cara a la crema Que no está conforme Que no está La pelota No se la pasan a nadie Eso no está bien Eso no está bien 17-10 Perdiendo Martín Kimbo Contra Gian Con Malé Malé Jumper Vaya Papín no está conforme Papín no está conforme Papín Papín no está conforme Con esto Que le están haciendo Bueno va Auri Auri Ay mi madre Auri La pasa Corta Adoni está fuera de tiempo Pau de Kimbo Contra el padre El padre se los ha comido El padre hoy Se los ha comido el padre A ese equipo Luego está en el 7-10 Auri tiene la posibilidad De ponerlo de 19-10 Otro tiro Otro tiro Otro tiro Suscribete Dale like Comparte Otro tiro Otro tiro En la liga Ahora Bubalú Sport Vamos allá Proye está quillado Mira para dentro Me dejó tranquilo Ya acaba de meter uno Se puso Una técnica Se puso 18-10 Acuérdense que estaba 17-10 Ya han metido Una técnica Que vale Un punto Ahora Auri Con sus dos puntos Se me ha llevado A 20 Vaya La coge Viste Con el rebote Viste Con el rebote Sigue bajando Viste Malé 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 Falta de allí Va a llevarse a la Floddy Buena Ay mi madre Vaya Malé Martín 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 Ya no quiere defender A Jean Martín Lo quiere Ya Martín No quiere Uy El padre Vale Dejó dormir A Bícel Ahí Martín Con la bola Va bailando Porque él está confiado El juego está 20-10 No quiere No quiere No quiere No quiere No quiere No quiere Uff Ay Y por la bola Que corre Martín Ey Mayor Bájate No quiere Retamos A cualquier equipo Que quiera venir Que dice Que nosotros somos malos Que vengan Después aquí hablamos Para que ellos vean El día 10 Cotui viene por aquí Ya nosotros hicimos la visita Y le ganamos allá Ahora ellos vienen para acá Ellos nos vienen a hacer La visita a nosotros Y ellos verán Que aquí Va a ser más grande La pela Que le hicimos allá Ay Va bajando con calma Ay Ay Tírala Ay Mátalo Mátalo Martín Está confiado El padre otra vez Con Ay 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 No quiere tirar Con Auri Las nieves Ahí de falta Las nieves con Auri Con Auri Mátalo 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 Ey ¿Qué pasó con el hombre Que cogió miedo? No Después dejó de defender ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cambiante de la defensa ¿Qué pasó? No tenía un chavo No Ey A todos los que miran los videos Los retamos a que vengan aquí Y enfrenten esta liga Que los comentarios Veo los comentarios Dicen que esta liga si falla mucho Los retos que vengan Esa gente que comentan en los videos Que vengan Y nos prueben a ver Cuál es duro Dígale algo Dígale algo A esos fanáticos Que dicen que somos malos No Nosotros le hacemos De invitación gratis Con todo pago Que vengan Que vengan Que nosotros Nosotros lo pagamos Todo pago Si se beben roma Si se beben cerveza Se les brinda toda esa vaina Se les brinda toda esa vaina Ya Que vengan Que vengan Que vengan Para darle burro al coco Si se les brinda toda esa vaina Si se les brinda toda esa vaina Si se les brinda toda esa vaina